Un trabajador que iba a dar mantenimiento a los desagües de una empresa en la colonia Burócratas del Estado murió esta tarde y su compañero resultó lesionado al sufrir una descarga eléctrica de 13.000 voltios. El reporte del accidente fue aproximadamente a las 14 horas, en la calle Estatuto Jurídico, casi esquina con Simón de Herrera, en el sector antes señalado, a una cuadra de la avenida Raúl Rangel Frías, al poniente de Monterrey. Los trabajadores del negocio multiservicios eléctricos fueron contratados por la empresa Lumidim de México para limpiar los desagües que estaban tapados por lo que pidieron permiso en el negocio de vidrios El Castillo para subir a la azotea. En el momento de colocar una escalera para llegar al techo de Lumidim, la misma se resbaló e hizo contacto con cables de alta tensión de 13.000 voltios, por lo que los dos sufrieron la descarga eléctrica. Uno falleció en el lugar y el otro resultó lesionado y fue llevado en una ambulancia al hospital de zona 21 del IMSS. ¡Suscríbete al canal!